Álvaro Marchand, que era uno de los miembros de su grupo. Ahí estamos viendo el video, Sixto. Sí, Álvaro Marchand tuvo el encuentro con un ser en la playa, un ser alto, un traje luminoso, y él miembro del grupo de Abel Duarte. O sea, Abel Duarte no lo tuvo, pero lo tuvo sí este Álvaro Marchand. Pero Abel Duarte, lo que contó Abel Duarte, pero esto lo podés chequear vos, Leonardo, comunicándose creo que no es tan difícil con Abel Duarte. No, pero es que no es una opinión, es un hecho, lo contó el propio Abel Duarte y está grabado. Abel Duarte lo que dice, de Álvaro Marchand, Álvaro Marchand creo que en un tiempo fue un dishoque de Abel Duarte, ¿no es cierto? Abel Duarte contó que justamente quedó tan caliente porque fue y no vio nada, se gastó 10 mil, así lo dijo, textuales palabras, y lo tenemos grabado por si alguien piensa que estamos mintiendo. Y lo que dice es que Álvaro Marchand lo vio tan mal a Abel Duarte porque no vio nada, que le inventó esa historia como para calmarlo. Lo dijo Abel Duarte, yo no sé, capaz que... Entonces mintió Abel Duarte, podemos hacer historia en esto y realmente... Yo diría de mirar un poco para adelante, ¿no? Al mes de la experiencia esta y todo, estuve invitado en Musicalísimo por Abel Duarte y estaba Álvaro Marchand, ¿ya? Y él dijo, Sixto, ¿por qué no vimos nada? Ya, digo, que yo sepa, tú estuviste transmitiendo en directo todo momento y dijiste, estamos viendo unos objetos haciendo evoluciones en el cielo muy similar a lo que hemos visto nosotros en San Ramón. ¿Tú crees, Sixto Paz, que vamos a ver algo más esta noche? Y eso lo estaba transmitiendo en directo aquí al Uruguay. Y yo dije, yo eso no sé, eso depende de todo. Pues Álvaro Marchand estaba sentado ahí en la mesa y dijo, yo estuve ahí y tuve este encuentro con este ser. Lo dijo al mes y algo que estuve invitado nuevamente a su programa, de la experiencia que a mí se había dado. Ahora, ¿es natural que esa persona quede fuertemente afectada y adolorida habiendo gastado todo ese dinero pensando que de pronto lo iba a poder revertir en una filmación que después podría negociar? Eso es natural, ¿ya? Y por eso de alguna manera quede afectado. Pero de ahí a que se le haya prometido un contacto. ¿Y fue con intenciones de lucrar cuando fue...? Pero estamos hablando de un periodista que está invirtiendo una cantidad porque está pensando que la va a poder recuperar. Ahora, déjeme un segundo a los dos. Ángel, tú tuviste una participación especial en develar esta supuesta leyenda de que Neil Armstrong habría estado, en nuestro país sí estuvo, ¿no? Sí. Pero habría estado en la estancia de la Aurora. No, 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 lo desmintió totalmente. No, no estuvo, no habría, no, no estuvo directamente. Es decir, cuando alguien afirma algo siempre lo que hay que hacer, yo no sé, la carta está por ahí, pero... Sí, tenemos la carta. Pero en realidad esta fue una investigación compartida que me gustaría nombrar quién es el mentor de esto porque pienso que cuando se presenta alguien y dice que es investigador, investigador del tema OVNI, muchas veces se presenta a personas que sin ser investigadores se presentan como tales. Por ejemplo, un investigador de OVNI, ¿qué es investigar? Es averiguar, indagar, hacer diligencias para descubrir, para saber algo. Los investigadores del fenómeno OVNI, entre los cuales me cuento, pero no me voy a nombrar a mí, quiero nombrar a alguien en honor a Milton Urcade, podría nombrar a Germán Vázquez, podría nombrar a, creo que Santiago Ubal, Fernando Lavandera, integrantes del CIOVI, nada menos, que fue uno de los primeros grupos en el mundo reconocido internacionalmente, la seriedad hecha unilogía en Uruguay. Pero quiero nombrar a otros, por ejemplo, a Dordo Caetano, que lo tenemos en nuestro equipo, quisiera nombrar a James Carren, que también marcó su momento de investigación. Y hay investigadores en Argentina, Alejandro Agostinelli, Roberto Enrique Vázquez, pero quiero llegar a esta parte, porque ¿a qué se le llama investigar? Porque un investigador no habla de que la Tierra es hueca, ni de los viajes astrales, ni de la reencarnación, ni de Jesús, ni de nada. Nosotros, primero, a priori, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Entonces investigamos, eso es investigar. Acá en Uruguay yo no sé qué casos investigó esto, porque los que investigamos nosotros no investigó ninguno. Eso es un hecho. Pero a nivel internacional, en Perú hay una organización muy seria y tampoco lo cuentan como un investigador. Yo pienso que es una persona muy interesada en el tema OVNI, que ha leído mucho, es una persona muy capaz, muy inteligente. Pero el investigador, esto es porque primero quiero aclararlo, porque pasa que cuando alguien se presenta como investigador, piensan que son todas personas que investigan extraterrestres y no es así. Hay gente seria en la omniología, y me refiero en este sentido, si hay una huella en Tierra, muchas veces se dijo que cuando aparecían ese pasto deshidratado y los hongos eran provocados por naves extraterrestres, y se sabe en la agronomía que es provocado por un hongo, el Homo basilio misetis, es subclase Homo basilio misetis, y pueden llamar a la facultad de agronomía a ver si los agrónomos... ¿Y qué pasa con las formas aparentemente caprichosas, no? Porque digo, uno no podría diseminarse uniformemente. Una huella significa que hay una impronta, una marca. Cuando el pasto está así con forma circular, que se lo conoce como anillo de las brujas o de las asas, se lo conocían en Europa, o es una herradura, parece un semicírculo, pues no se cerró. Bueno, son hongos, y yo, no es por promocionar a la revista, pero es que como no muestran a veces esas, porque no es muy fácil obtener ese tipo de fotos, acá, no sé si la cámara, acá lo podemos... Sí, déjalo ahí. Ahí, ¿ven? Sí. Ahí está el hongo. Y cuando se seca y se cae el hongo, pasa esto... No, perdón, ¿se puede mostrar la foto? Eso. Cuando esto aparecía, acá pasó un Tacuarembó en 1976, y decía que eran los extraterrestres. No, 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 es esto, son los hongos. Y muchas veces se decía que eran los extraterrestres. Vamos a lo de Armstrong. Milton Urcade, el año pasado, se le hizo una nota a un integrante del CIOVI, creo que era Germán Vázquez, desde 1958, y están reconocidos internacionalmente. Son investigadores reconocidos por lo que es la, digamos, la línea de investigación en el mundo, OVNI, ¿verdad? Y el periodista del diario El País, Andrés López-Rayle, le hace una nota a Germán Vázquez, y junto con esa nota le hace también a la CREED OVNI, que es la comisión oficial con base en la Fuerza Aérea, que también cuenta con civiles. Y él publica que, le habían dicho ahí, por una fuente de un civil, que Neil Armstrong había estado en la estancia laboral como periodista de la Newsweek, y que había sido llevado incluso por una persona. Bueno, ¿qué es lo que hace Milton Urcade, que está ahora jubilado de Voces de América, pero está radicado en Estados Unidos, en Virginia? Manda un mail a los editores de Newsweek. Sí. Y ese mismo día recibe la respuesta, lo publicamos acá, pero lo mandó vía mail, este, Urcade, Milton Urcade, licenciado Milton Urcade, en donde le desmiente Newsweek, que jamás Neil Armstrong, no solo que no fue ni columnista, nunca escribió una letra en esa revista, y que mucho menos ni sabían que era lo de la Aurora. Así que, primera versión de que fue periodista de la Newsweek, no es cierto. Y Milton Urcade, ese mismo día, manda una, perdón, después, manda una carta, pero ya no mail, porque ahí tenés que, da con la dirección de Neil Armstrong, y tiene que mandar una carta así de estas, como las viejas, digamos, no con sello, a que le contestara si alguna vez había estado en la estancia la Aurora. Y le mandan una carta, porque le interpretaron mal la pregunta, pensó que era si alguna vez había estado en Uruguay. Ya sabemos que Neil Armstrong estuvo en 1966 en Uruguay, había venido con Richard Gordon a explicar la carrera espacial en América del Sur. Pero lo que quería hacer es que había estado en la estancia la Aurora, porque yo creo, no sé si estoy equivocado, eso no lo puedo afirmar, pero creo que sí, esto es uno de los que había dicho, creo, no sé, pero sí el grupo que lo sigue, que Neil Armstrong, había estado en la estancia la Aurora. Eso no es cierto, porque a mí no me consta ni... Denme un segundo, vamos a hacer una... Vamos a ver una brevísima... Hacemos una brevísima pausa, la respuesta, obviamente, es que nunca había estado, ¿no? No, no, y que después cuando no le contesta, vino ahora Milton Urcade a casa, en este año, y me dice, a ver si es vos, que sos docente de astronomía, aunque ahora no estoy ejerciendo, y tenés la revista, que sos periodista, a ver si a vos te contesta. Le mandamos la carta y recibimos la respuesta, que había estado solamente en 1966, él nunca más volvió a Uruguay, y nunca, no conocía ni al dueño de la estancia, ni a Dios, ni a dos personas más que Milton me dijo que le preguntara, y desmentía que hubiera estado alguna vez en la estancia de la Aurora. Es decir, cuando Neil Armstrong estuvo en Uruguay, todavía no había sido el primer hombre que piso la luz. Exactamente. Eso es un dato correcto. Yo no lo he dicho porque a mí no me consta nada de eso, porque supuestamente tampoco yo soy investigador de los temas de Uruguay y todo, yo no estoy diciendo esas cosas. Te voy a preguntar, vamos a hacer una pausa, ¿no? Pero queremos saber cómo es esto de que vos podés llevar a un lugar, una cantidad de gente, y se concerte, hay un encuentro. Digo, ¿por qué? Eso también lo pueden encontrar en YouTube, pero están en las imágenes de Canal 23 Univision, Canal 51 Telemundo. Danos un segundo, hacemos una pausa y seguimos hablando sobre este tema, que ya ven, existen tantas opiniones, creo que como personas pueden haber, sobre el tema de la existencia o no de culturas extraterrestres. Hacemos una pausa, ya venimos. Me preguntaba, Sixto, con respecto al tema de por qué existen lugares, aparentemente, como en algún momento fue el Triángulo de las Bermudas, que no sé si pasó de moda, dejó de darse contactos, los hay y no se saben, como supuestamente la Estancia de la Aurora, diferentes lugares, porque hay zonas del planeta en las cuales se concentran, de repente, las apariciones, y también tu opinión, porque, ¿qué quiere decir contactado? Porque hasta ahora hablamos de haber visto. Sí, por eso digo, contactado es la persona que ya ha llegado a establecer una comunicación con estos seres, o sea, que ha visto, no solamente aparecer el objeto, sino el objeto desciende y tú puedes ver al tripulante. Ahora, tú tratas de tomar una fotografía, tratas de filmar, pero no te salen las fotos, o sea, hay gente que ha trucado fotografías y todo, no es el caso nuestro. O sea, nosotros hemos tratado de utilizar aquello de ven y ve, entonces por eso es que hemos invitado a la prensa, y los periodistas han sido testigos de que estos contactos se pueden concertar. ¿Por qué la calidad siempre es deficiente de todas las imágenes? No, porque siempre, digo, sí... En el año 89, cuando invitamos a la prensa, y que venían 40 periodistas de 8 países, las cámaras de video se descargaron las baterías y la fotografía salió en vedas. O sea, solamente una foto de cada cámara fotográfica, de cada rollo, salió. El resto completamente velado. Los propios periodistas dijeron que nunca les había ocurrido una cosa como esa. Estamos frente a otra realidad, a otra energía, a otra tecnología. Ahora, hay zonas que dentro de la terminología OVNI se dicen que son calientes, o sea, que se ven muchos OVNIs. Generalmente lo que existen son las oleadas, épocas en donde se ven muchos OVNIs en determinadas partes del planeta.